Domingo, 22 horas, todos los cines. El mejor cine del mundo está en Inca TV, tu canal de cine. Un grupo de marines norteamericanos se traslada a la isla de Guadalcanal para continuar la guerra contra el Japón. En La Sin Razón del Conflicto, el miedo a morir puede ser tan temido como conservar la vida. Sean Penn y Nick Nunn en La Delgada Línea Roja, de Terrence Malick. Todos los cines, el domingo a las 22, por Inca TV. El canal donde está tu cine.